El puerto de Chiripu Empezamos nuestra ruta viajando por el río Napo para llegar a la comunidad Chiripuno. Este río además de ser vía de transporte y medio de comunicación, es el sustento de las comunidades habitantes de la zona. Junto con la brisa que amane el calor, nos preparamos para vivir una extraordinaria aventura. La comunidad Chiripuno se encuentra en la orilla oeste del río Napo y a dos kilómetros del puerto Misawayí. En este lugar se desarrollan actividades ecoturísticas ligadas a sus costumbres, tradiciones, leyendas y folclor. Dentro de su gastronomía, el cacao es uno de sus principales productos. La elaboración del chocolate artesanal empieza con el cultivo de este fruto, de donde se extraen sus semillas para secarlas al sol y posteriormente tostarlas en el calor de la leña. Después de ser peladas, las semillas serán molidas. A continuación, se mezclará el producto obtenido con azúcar y leche en polvo, para atravesar nuevamente el proceso de molido. Finalmente, se agrega agua de canela paulatinamente hasta lograr la consistencia requerida. Si de comida apetitosa se trata, el maito de pescado elaborado con sal y envuelto en hoja de bijao, acompañado con yuca y vegetales cultivados en la propia comunidad, harán que esta experiencia gastronómica no pase desapercibida. ¿Quién toma chicha? Elaborada con yuca o chonta, la chicha es una de las bebidas típicas de la zona. La costumbre indígena afirma que estos productos eran masticados, aunque en la actualidad son triturados por mecanismos físicos. Luego se agrega agua y se lo deja fermentar entre dos o tres días. Al igual que la chicha, la guayusa es otra bebida con propiedades energizantes. Los hombres ahora les hacemos trabajar nosotros y las mujeres porque antes se dedicaban al alcohol, a la violencia y eso. Y ahora los hombres también ya nos ayudan. Ahora nosotros tenemos nuestro dinero y ya nos lo estamos diciendo a los maridos que nos den. Chiripuno es una comunidad dirigida principalmente por mujeres, quienes trabajan en la guianza de turistas, en la elaboración de artesanías y en la presentación de danzas típicas, que se las acompañan con el sonido del tambor y con el canto de un aguarmi. El ritmo que representa el caer de la lluvia no siempre resulta fácil de seguir para el turista citadino. Las manos y los hombros colaboradores no se hicieron esperar para levantar los pesados troncos, pero como ningún comedido sale con la bendición de Dios, hubo unos cuantos que salieron golpeados. El esfuerzo, el compromiso y el trabajo en equipo se notaban en los rostros de los nativos de Chiripuno, en los nuestros y especialmente en los de extranjeros norteamericanos, que residían en la comunidad hace ya más de un mes, con el principal objetivo de aprender la lengua quichua. Están muy pesadas. El cansancio no se hizo esperar y pronto los cuerpos comenzaron a sentir el peso de los troncos, lo cual impidió que ciertas compañeras continuaran con el recorrido, pero sin impedir el objetivo final. Aquí en Chiripuno se trabaja sin distinción ni cultura, como ustedes lo pueden observar es atrás. La comunidad se ha levantado gracias al trabajo de sus habitantes, quienes adecúan los materiales de la naturaleza a sus necesidades. Jamano limpia unos con machetes y otros con los mismos troncos, descascarán la corteza de los árboles que luego serán utilizados en la construcción de las nuevas cabañas para la comunidad. El único país que tiene un 60% de bosques todavía en la Amazonía. En el 2004 era Napo, territorio ecológico y turístico. En el 2010, Napo, petrolero. Como cambia las cosas. Sabemos que el petróleo es el ingreso económico del país. No podemos decir que no, es el único fuente. Ahora el turismo que sostiene todo para todo tipo de obras, viene gracias al petróleo. Hay que hacer un manejo responsable, ver tecnologías que se puedan manejar responsablemente. Entonces en cada sector que vaya tiene que ser... Para mí el punto bien importante es que las comunidades que están involucradas, donde esté involucrada con la petrolera, tienen que ser capacitadas. Pero no sabemos cuál es la política de la universidad. ¿Por qué están capacitando a la universidad en Kichu en los Estados Unidos? ¿Cuál es la idea, el objetivo de ellas? ¿Qué están traumando para el futuro? Tal vez porque las fuentes de agua. Por ahí puede ser. ¡Gracias! ¡Gracias!